¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les quiero mostrar hermosos outfits con estampado de animal print. Espero les gusten. El estampado de cebra en estos momentos es uno de los que están en tendencia y es por eso que les traigo algunas ideas de cómo combinar sus prendas con este estampado y también con estampado de leopardo. Estos dos estampados se pueden combinar con absolutamente todos los colores pero si quieres un outfit muy moderno te recomiendo a que los combines con colores alegres como el fucsia, amarillo, verde, naranja y púrpura. ¡Hola, hola! Estos estampados son muy utilizados por las celebridades y les aseguro que atraerán muchas miradas con un outfit con estampado de cebra. ¡ gösterió! ¡Gracias! Muchas gracias por acompañarme en un video más. Un abrazo. ¡Chao!